¿Qué tal chavos? Aquí está su amigo Arturo Rivas En este video vamos a ver el canto de Sumérgeme en el ritmo para la batería Ahorita regresamos Ahora sí, para el contratiempo Como en muchos cantos Sería 1 y 2 y 3 y 4 Y se toca así 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Ok, para incluir el bombo Ya tenemos el contratiempo 1 y 2 y 3 y 4 El bombo sería en el primer tiempo Y en el i del 2 Que sería 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Ahora sí, estamos listos para incluir la tarola Pero antes de eso, déjenme les explico Que se va a hacer una técnica Que a lo mejor no han usado antes Esto se llama en inglés rim click Que es cuando se acuesta la bataca en la tarola Que se va a hacer al lado Y los tiempos serían a 2 y 4 Así que tenemos el contratiempo 1 y 2 y 3 y 4 Seguimos con el bombo 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Y luego la tarola en 2 y 4 Ya cuando siga el canto Podemos ya incluir la tarola completa Que se llama 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Ahora sí les voy a explicar Algo de los cantos lentos De parte de la batería Cuando se tocan los cantos lentos Se puede usar mucho la batería Para hacer cosas musicales Una de las cosas que les quiero explicar Es como usar los platillos Adecuadamente para que se escuche bien Un canto En partes lentas En partes calladitas Se pueden usar muchos sonidos Con los platillos Se pega con la punta de la bataca Porque hay muchos sonidos O en la mera campana La campana de este O casi siempre cuando tienes este platillo Puedes hacer un redoble Para marcar cada frase Que se puede usar Ya en esta próxima parte Voy a poner el canto Y voy a explicar Cómo se pueden usar Todas estas cosas Ya en el canto Ok, ya estamos listos Para aplicar Los sonidos De los platillos En el canto Voy a tocar el playback De la guitarra Y van a ver Que estoy agregando Con lo que toca la guitarra Y si se quedan Con ese ritmo Se va a escuchar muy bien En el sentido musical Aquí va Sumérgeme En el río De tu espirio Necesito De tu espirio De tu espirio De tu corazón Se hable De tu espirio 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 Gracias por ver el video. Ya cuando estén a punto de llegar el coro, van abriendo el patillo, hacen más sonido. Ok, así como vieron en el principio que se usaron los patillos para comenzar en los momentos más despacitos, más calladitos, así se puede salir uno del canto. Bueno, ahorita voy a presentar todo el canto, todo junto, para que vean cómo comienza que Lleito crece en medio, baja y crece, y ya el último ya baja todo completo, y así va junto con toda la música. Y así va todo. Somergeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti. Somer de un río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Más en dich una тогда sobre el corazón. Nosotras abiertan tú, necesito refrescar este espíritu. Quedan tres Ringsmonos. Cuenciastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiasti愈 manteniento eyebritด qué… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!